Familia, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, bienvenidos a un nuevo video. Ahorita ya es tarde y apenas les estoy empezando a grabar, ya pasan ya de las 4 de la tarde. Aquí ya estoy aquí cocinando, estoy haciendo unos bisteces, bueno ya los hice, hice bisteces en cebollado, es lo que vamos a estar comiendo así en taquito y unas papas a la francesa, es lo que estoy haciendo. Mi esposo ya me trajo ya tarde la comida porque es el que siempre me trae la comida, ya me trajo ya tarde y así que ya se me hizo tarde ya para cocinar. Aquí ya estoy friando las papas a la francesa, los bisteces en cebollado, aquí ya freí las papas, hice suficiente de papas a la francesa porque aquí a mis hijas les gustan mucho las papas, bueno aquí a todos nos gustan. Y aquí mi esposo quería unos, este, trajo unos nopales, que quería unos nopales asado. Familia pues ya vamos a comer, ya me preparé ya mi taco, ya le puse bisteces, un cachito de nopales y las papas a la francesa, ya le puse salsa y limón. A la hora que estén viendo este video, buen provecho. Ahí están mis hijas ya comiendo. Mi esposo no les muestro porque anda sin playera. Pues hoy nos vamos a motivar aquí lavando el baño, hoy es otro día, hoy es jueves, pues aquí empiezo a sacar las cosas aquí del baño, el papel de baño, los cepillos de dientes, las cosas que están ahí en el baño, la toalla para secarse las manos. Aquí ya hice un preparado de cloro con jabón para los trastes. El jabón para los trastes sirve mucho para tallarle las paredes y quitarle todo el jabón pegado, porque el jabón de baño es como grasoso y sirve mucho para eso. Ahorita estoy lavando el baño un día sí, un día no. La verdad es que se ha limpiado bien bonito este baño. ¿Se acuerdan la primera vez que me vine aquí a vivir y les platiqué que el baño estaba bien asqueroso? De verdad que sí, que luego no daban ni ganas ni de entrar. Y ahorita sí se ha limpiado muy bien, la he estado manteniendo así limpio el baño, la he estado tallando y sí, la verdad es que el baño ha quedado bien limpiecito. Ahora sí dan ganas de entrar al baño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después de terminar de lavar el baño me gusta aquí darle una secada aquí para empezar a acomodar los cepillos de dientes, la pasta, la toalla para secarse las manos, el rollo de papel, aquí el lavabo para que se vea bonito. También las paredes le doy una media secada. Y ya después luego pues ya le trapeo el piso, ahorita le tallé el piso y pues tiene agua, está mojado, así que pues ahorita lo voy a secar y ya para no dejar marcas de zapatos. ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí atrapéar aquí toda la parte de abajo para que esté limpio el piso, porque pues aquí luego anda luego mi Daisy y luego sí se llena luego de pelos el piso. Aunque todo esté cerrado, siempre se entra el polvo, no sé cómo entra el polvo, pero sí entra el polvo aquí. Y luego pues sí sale luego bien sucia el agua con la que estoy trapeando aquí le cambio dos veces mi agua para que pues el piso no quede todo manchado y quede limpiecito y quede brilloso el piso. Muy buenos días, oigan hoy es viernes. Hoy es viernes y la lavadora lo sabe familia, hoy me toca lavar, este, así que voy a echar a lavar, ya junté ya mi ropa que tengo que lavar, tengo que lavar las pijamas también. Está entrando una llamada aquí en mi celular, a ver, espérenme. Bueno, pues ya contesté la llamada, era mi esposo, oigan pues hay cambio de planes, quería echar a lavar hoy, pero yo creo más al ratito regresando. Este, falleció una, una vecinita de por aquí por la calle y este, y queremos acompañar a su hijo en el panteón, ahorita ya se van a llevar ya a la, a la difuntita. Y este, así que pues vamos a ir al panteón, y ya pues al ratito les sigo grabando, este, así que pues nos vamos al ratito. Familia, pues ya tiene rato que regresamos del panteón, ya tiene rato también que comimos, regresamos con hambre allá del panteón, está bien fuertísimo el calor allá afuera. Eh, pues ya comimos ya de que rato, ayer hice longaniza en salsa roja con nopales, así que fue lo que comimos. Eh, no quería ir al panteón, eh, porque esas cosas me, me ponen muy triste, me ponen muy sentimental. Eh, aunque yo no haya conocido a la difuntita, eh, estando yo en el panteón, como se despedían de ella, sus familiares lloraban con mucho dolor. Todo eso me pone muy triste, muy sentimental, me, me pone a pensar muchas cosas, y, y todo eso me pone muy triste, y estando ahí en el panteón, la verdad es que hice, me salieron mis lágrimas. Este, escuchar llorar a sus, a sus familiares con mucho dolor. Eh, le digo a mi esposo, pero o sea, no quería yo venir, le dije, porque esto me pone mal, le dije, pero pues me dijo, hace rato que me marcó mi esposa, me dijo, vamos a acompañar a, a mi amigo. Me dijo, porque es su amigo de mi esposo, el de la infancia, fue el que se falleció su, su mamá, y le dije, pues bueno, pues vamos, le dije. Pero por eso es que no, no quería ir, ayer en el, cuando estaban velando a la difuntita, solamente fue mi esposo, yo no fui, le dije, pues no te acompaño, le dije, porque si me pone triste eso. Y este, pero hoy si me dijo, vamos al panteón, y si, pues ya, ya fuimos, y ya, ya tiene rato que regresamos, y ya este, ya no sé si si echar a lavar o no. Ya regresamos estresado ya del panteón, cansados, y terminamos de comer, y nos venimos aquí a acostar, bueno, mi esposo y yo, y ahorita ya se acaba de ir mi esposo a trabajar otra vez. Y este, y ya le estaba platicando a mi esposo, que tenía yo flojera de, de echar a lavar, y me dice, pues ya me enalabas, y ya no hagas nada, me dice, ¿cuál es la prisa? Luego, pues sí, a lo mejor ya hasta mañana voy a echar a lavar, también quería bañar a Daisy, lavarle sus cobijas. Bien, ahí está mi Daisy acompañándome, ahí también a costa de ella. Ya saben que, si ella me va aquí acostada, ella también está aquí conmigo, y si ve que me levanta también, ahí está conmigo, y se levanta también ella. Y este, también la quería yo bañar, y quería yo lavar sus cobijas, pero yo creo ya hasta mañana. Este, hoy, pues ayer este, limpié la casa, ayer lavé el baño, ayer trapeé, así que pues la casa está limpia, pero ya mañana me toca, si hoy no lavo, si hoy no lavo, si hoy no he hecho a lavar, a lo mejor ya mañana me toca doble, me toca hacer que hacer, lavar el baño y lavar la ropa, y lavar algunas ropas a mano que no va en la lavadora, así, pero yo creo ya mañana, ya, si, si lavo al ratito, si he hecho a lavar, ya les grabo un poquito, ya, ya si no, pues ya hasta mañana. Pues ya recargué un poco de fila, ya mejor me levanté a lavar ya los trastes, ya hace rato que comimos, solamente ahí dejé los trastes, pero pues ahorita, y ya también ya acomodé ya los trastes que estaban ahí, y pues ahorita los voy a lavar. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 11, 20, 21, 29,. ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy a ir allá arriba a lavar mis servilletas y los trapos de aquí de la cocina y el trapo este para secar los trastes. ¡Vamos! Y en lo que estoy aquí lavando las servilletas estaba yo pensando que sí voy a echar a lavar dos cargas de ropa, la ropa oscura y la ropa de color y ya mañana le termino con la ropa blanca y así pues ya le avanzo ya en eso con la ropa. ¡Vamos! Ya salió la primera carga de ropa, es la ropa oscura. Lo voy a enjuagar a mano en el lavadero. Ahorita lo voy a enjuagar y ahorita me voy a bajar a cenar y mi hija Gaby está preparando unos hot cakes. Me va a preparar unos hot cakes ahorita para cenar también. Y ahora sí he hecho la ropa de color. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora voy a preparar mi cafecito para cenar Ni terminé de enjuagar mi ropa, ahorita voy a volver a subir otra vez a terminar de enjuagarla Ahorita que termine yo de cenar ¡Gracias! ¿Qué quiere mi Daisy? ¡Gracias! Tú ya cenaste Vean a las muchachonas haciendo los hot cakes Ya terminé de cenar, voy a seguir lavando Dani, ¿qué crees? Me voy a lavar los trastes Me voy a lavar los trastes Dani Bueno, yo lavo esto ¿Tú puedes hacer hot cakes sin necesidad de colar, de tamizar la harina? Pues voy a seguir enjuagando esta ropa Esa está en suaviter Ahorita ya está la lavadora ya exprimiendo Ya terminó de lavar Ahorita solamente está exprimiendo Y ahorita pues ya la saco de aquí de la lavadora Y ya la enjuago Y ya mañana pues ya termino de lavar la ropa blanca Ahorita pues ya es tarde Ya son ya las... Espéreme Ay, no puedo ver la hora Ya son las 10.11 de la noche Miren Familia pues ya terminé de lavar Ya mañana les sigo con las demás ropas La ropa blanca Pues hasta aquí dejo este video Muchísimas gracias por haberme acompañado Y nos vemos en un próximo video Bye Bye